Esta soy yo. Paula, argentina, 35 años y todavía estoy soltera. No soy de las que sueñan con casarse de blanco y formar una familia. Pero en estos años vi casarse a todas mis amigas. Yo soy siempre la testigo. Soy una chica difícil ¿Se casa todo el mundo, abuela? Se casa todo el mundo y vos, no sé, estás ahí, chacando. Es muy cedo quedarse solta. ¿Por qué ninguna relación me dura más de dos años? Decido volver a filmar a cada uno de mis ex y hacer un documental con todo esto. Cada uno de ellos fue el amor de mi vida. Nunca imaginé que terminarían todos juntos en esta caja de casettes. ¿Cómo estás? Lo hiciste todo parte de una aventura, quiero decir. Si te hubiese dicho de lanzarnos en ese viaje, también hubiese dicho que sí, hubiese sido distinto. No es que se dice que no, ¿no te contesté? ¿Dónde vas a contestar ahora? ¡Me echó pa' mí! ¡Lo hiciste ahí! Yo te evito siempre hacer y deshacer. Para mí siempre fuiste como un chongo soltero. Me debes preguntar a los demás, ¿por qué no te preguntás a vos misma? Si buscás la perfección, vas a estar jodida, no vas a encontrarla nunca. ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina